Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te deberá Dar a tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ella más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Tú no eres solo Tú no eres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño El amor Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Música Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Te echada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Te echada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Te echada es así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse Y � ig bien Apa Jacob Que te quiso Que te quiso Eso Sube Hoy To Incluido Coisa